Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un reto. Bienvenidos a todos los que estéis entrando. Vamos a hacer el dibujito en acuarela. Este lo voy a hacer en línea. Y vamos a hacerle acuarela encima, ¿vale? Tener en cuenta el canal Retos Dibujos. Es ahí donde yo pongo la referencia y tú cuando lo haces puedes subir ahí una imagen y la vemos aquí de tu dibujo. Señor reposadvies, venga usted a su sitio de trabajo. ¿Qué es esto? ¿Qué horas son estas de llegar? Bueno, yo, chicos, ya tengo la referencia aquí puesta y me voy a poner a dibujar. Sonia, ¿eso has dicho hace media hora? Si ya me conocéis, ya me conocéis. Y la primera hora de las dos empieza en 5, 4, 3, 2, 1, ya. Es que yo creo que en lugar del velo este que tiene porque no me convence mucho la gasa. Creo que lo voy a hacer pelo. Tenemos, digamos, en total dos horas. Voy a coger lápiz, papel o digital. Se puede hacer en cualquier técnica. No hay aquí ningún pero. Solo tenéis que partir de esta imagen que tenéis aquí en pantalla o en el Discord. Y si no estáis en el Discord, los mods en el chat os dicen cómo. Todo lo que me subéis a Discord lo voy a ver. Y os voy a dar consejos. Pues mira, mejora esto, cambia esto, ¿vale? No me pasen los 25 minutos. Si queréis subir, paramos, vemos lo que habéis hecho. Os puedo corregir cositas y luego seguimos con el color. ¿Os parece bien? Va a estar bien. Me apetece. Todo lo que participáis siempre os veo mejorar. Y es que yo me siento un poco orgullosa de eso. Sé que a lo mejor es un poco maternalista de mi parte. Pero es que también he estado viéndolo. Entonces me siento orgullosa de ver la evolución que tenéis. Y es un sentimiento que a mí me gusta. Hacer un dibujo se puede hacer tanto en 10 minutos como en 30 horas. Depende del nivel de detalle que le quieras poner. Depende de la técnica. Depende de lo que estés dibujando. Quedan 3 minutitos para que empecemos a la fase de color, ¿vale? Así que ir terminando ya lo que tengáis que vamos a ver lo que habéis hecho. Ir subiéndolo ya. En cuanto el temporizador llegue a cero voy a ver lo que hay. Vamos a verlo, a corregirlo. Se acaba de terminar el tiempo. Esto es una pasada. Si es que tú ya lo has terminado, Inky. ¿Pero esto qué es? A ver, ¿ahora qué? Me da vergüenza, pero ¿qué hablas? ¿Qué está mal aquí, Inky? Bueno, los dedos están cortos. Vale, eso sí. Pero la cara es preciosa, los colores son muy bonitos y la composición te ha salido bien. Puchingar. Tío, estás mejorando lo que no es normal, ¿eh? Esto está genial. Consejo para seguir la perspectiva. No me sale. Es normal que no salga. No es fácil. Yo he empezado haciendo la bola de la cabeza. Haciendo, bueno, va más o menos por aquí. Y entonces luego le echo una línea por la mitad, por donde sé que va la mitad. Y entonces ya entrecerra mucho los ojos, me aleja y he dicho, vale, me doy cuenta que si esto fuera una medida entera y hago así, puedo medir, ¿vale? Poner el lápiz. Mira la referencia y decir, vale, ¿la mitad por dónde iría? La mitad va por la frente, ni siquiera por las cejas. La mitad va por la frente. Fijaos que encaja. La mitad de la línea. La mitad entre aquí y aquí es este punto. Si vosotros traes una línea entre la parte de arriba de su cabeza y la barbilla, en la mitad de esto, ¿cuál es? Te traes tu lápiz, ¿vale? Y dices, pues por aquí más o menos, ¿no? Te lo llevas y dices, ah, pues sí, la mitad no está en las cejas. Que tendemos a agrandar esa parte, como la vas a puchincar. Por eso parece que está más de frente que desde arriba. Cuando nosotros inclinamos la cabeza hacia arriba, esta medida, fíjate, pasa, los ojos más, se van hacia abajo, ¿lo veis? Cuanto más y se inclina y al revés también. Suben los ojos cuando miramos hacia arriba y bajan cuando miramos hacia abajo. Así que la mitad que la tendríamos por aquí, pues entonces yo sé que el resto va a estar inclinado así. ¿Vale? Y que estas medidas se estrechan. Entonces yo hago aquí mis pequeños encajes, ¿vale? Igual, si más o menos esta es la cara y sé que la mitad de aquí a aquí es la frente, pues sé que las cejas van a estar por aquí, ¿vale? Y luego digo, venga, por los ojos. Más o menos. Miro también más o menos las proporciones, las voy a medir también. Miro dónde está la nariz, miro dónde está la boca. Y veo que están también un poco inclinadas así. ¿Por qué? Porque si lo metes de arriba, la boca de repente hace una... ¡Uy! Aunque no esté sonriendo, ¿me estáis viendo la boca? Y si está desde abajo, inclinada al revés. Desde arriba, una cara va a estar así, por mucho que no quiera, y la nariz igual, y los ojos igual. ¿Vale? ¿Lo estáis viendo? Y desde abajo, y desde abajo va a estar así. Vale, ya pues le hacemos los ojos, no sé qué. Y para arriba, pues al revés. Dark Health está genial, pero la perspectiva es lo que tú decías, es que no ha salido. Pero es guapísima, así que sigue con este. Hazle la línea y ya está. No te agobies, porque está súper bonito, ¿vale? O sea que... A tope con este. No está la perspectiva... Da igual. Mira, la Dorian sí que le ha salido, ¿lo habéis visto? Le ha salido, le ha quedado muy bien. Los grises que me están mezclando con los colores, me hacen maripositas, ¿eh? Me gusta. Me gusta mucho. Eso está brutal. Y me gusta la que hayas puesto las piernas, pero asienta mejor ese culo, ¿eh? Que si aquí hay grasa, la grasa te va a hacer esta forma. Te lo dice una señora que tiene un culo, un culo a eso. Vale, te ha pasado lo mismo la perspectiva. Sé que es difícil. Para este dibujo, tú sigue dibujándolo. Ponle aquí un poco más de pelo, ¿vale? Que se te ha ido aquí un poco. Me parece que está así como encogidita. Ponle un poquito de pelo aquí, para que parezca que está más... que parece que le falta un poco de cabeza. Pero el resto está muy bien. Los dedos están bien, las manos están bien. Vale. Aquí quizá, quítale un poco de hombro, ¿vale? De aquí, esta línea, llévatela más para acá. Que parece que tiene el hombro demasiado como así, ¿vale? Llévatela un poco más así. Tú te has empeñado en que te quieres convertir en un año y ahí vas, ¿no? A dejarnos mal a todos. ¿Qué haces ya con esto así? Lo quiero terminado, ¿eh? Esto termina luego. Esto termina luego porque lo tienes ahí. Dale luz. La luz te viene de aquí, ¿vale? La estás viendo. Me gusta que la hayas apagado la luz, que no la hayas saturado. Eso está de 10. Chef Kiss. Necesito que la mano tenga también algún tono de esta parte, ¿vale? ¿Se está viendo bien aquí? Sí, vale. Ponme en este nudillo, por lo menos, y en esta parte del dedo, ¿vale? A ver. Cuando tú haces así con el dedo, luego los dedos, ¿dónde está la luz ahora mismo? Como tengo la luz esa de frente, está dando ahí. Es un punto claro. Si tú ves ahora los dedos, están más oscuros que estos puntos. Eso también hay que iluminarlo. No es un volumen que sobresale, no es un hombro, no es un pómulo, una nariz, pero es un volumen en lugar de... Es un volumen convexo, cóncavo, cóncavo, cóncavo es el dedo hacia adentro, ¿no? Es un volumen cóncavo que también tiene ahí su iluminación. Así que ilumina bien esa mano que tú ya eres capaz. Qué bonita. Hazlo más grande. Hazlo más grande que te da miedo. Hazlo más grande que tengas ahí. Y tú decías que está... Está bien. Veo que has pintado encima, ¿vale? Que has puesto la imagen y la has intentado... La has subrayado, las líneas. Bueno, está bien. Es una práctica, ¿de acuerdo? Y que estás intentando usar los tonos de la foto. Te recomiendo que lo rellenes todo de un mismo tono. Mira cómo es el proceso de una ilustración mía. Para que tengas un poco una idea, ¿vale? Le hago lo primero, el boceto. Le pongo un color base. Suele ser grisáceo. Depende del día, ¿vale? Y luego empiezo a usar una paleta. Pero lo primero que hago, lo que pasa es que aquí no se ve porque pinté en una capa, es ponerle... Esta capa la rellené de ese mismo tono, de este mismo tono. Todo esto estaba relleno de ese color. Y luego ya empecé a toquetearlo. O sea, rellené una capa entera así, ¿vale? Estoy usando el mouse. Shame on me. Y me puse a ponerle tonos. Te haces una paletilla, si no sabes todavía, te puedes hacer una paletilla en un lado, ¿vale? Es que no tengo la tableta, entonces no puedo hacer las transiciones. Pero te pones diferentes tonos. bien degradados con estos pinceles que tienen transparencia. Transferencia. Esto. La transferencia. Muy importante. Este tipo de pincel, el que no tiene nada activo salvo la transferencia, es el que yo uso para todo. Es el mejor. Ahora tienes que tener la tableta, que yo ahora mismo tengo, el mouse. Y no me lo detecta la presión, ¿vale? Sin dinámica de la forma, solo así, tal cual, plano. Te coges diferentes tonos, te coges el tono de luz. De tu piel, te pones el tono que va a ser el más oscuro, que en este caso sería uno así. El de luz, lo rellenas primero con un intermedio y te pones los diferentes. Y entonces vas tomando con el alt, con el cuentagotas, y tú mismo con la presión, rellenando con las líneas. En lugar de meter 200 colores, porque si estás empezando te va a salir o no te va a salir, mejor usar tres e intentar aprender dónde están los volúmenes, ¿vale? Sí, eso sí. ¡Ah! ¡Javi está loco! Tío, me gusta, ¿eh? La mano esta, ojo que está más grande que la otra. Cuidado. Pero está muy bien. Yo creo que lo que te pasa es que esta zona se te ha agrandado. Toda esta zona, ¿vale? La cintura no puede ir más de acá, pero si tú esto lo recortas y te lo llevas, lo deformas, le pegas un estirón hacia allá, se te queda todo en su sitio. No se rellena toda la línea alrededor del labio, se ponen los puntos más oscuros, igual que en todo. Los ojos, por ejemplo, mira, no están cerrados, la nariz no está cerrada. ¿Vale? Hay puntos de la cara, las líneas, hay que hacerlas cuando hay una división de tonos o una separación o una separación de algún tipo. Bueno, ahorita que empieza, chicos, en 5, 4, 3, 2, 1, ya. Guiñar los ojos es por los entrecierras, los entrecierras se ve claramente en la superficie mejor, se ven los planos mejor, más fácil y es un truquillo. Parezco vizca, pero es un truquillo que he usado toda la vida y la verdad es que funciona, a mí me funciona muy bien. ¡Gracias! ¿Cómo aprendéis a pintar el cabello? Ignacio, primero intenté separar el... sintetizar en mechones, ¿vale? Iba pintando mechoncillo a mechoncillo y luego le hago cada... más o menos doy más detalles, pero siempre si te das cuenta están divididos, ¿no? O sea, cada cachito más o menos está dividido en un mechón. Intento aprender a dibujar esos mechones y luego ya intentad evitar dibujar cabello a cabello líneas porque no suele quedar bien. Os lo aviso, queda regulinchi eso. Luego decimos mira, pues no. ¡Aaah! ¡No! ¡He manchado! He puesto la mano y ni la zarpa ahí. ¡No! Y no tengo un pincel limpio. Espera, te me estoy arriesgando. Espero que este pincel esté limpio. Si no, esto va a ser un... Vale, sí, está limpio. Primero accidente del día. ¡Vámonos! Os pongo un contexto chat mío. Jorge subió una foto pues él como podéis observar es... como podéis oír es un chico. Delgado, gracias por el follow. Y entonces subió una foto a Instagram con... con una... con la aplicación esta de FaceApp que te cambia el género y la subió como si fuera una chica. Y entonces eso se fue pero se fue de las manos. Ahí se paró gente que sabía que era chico, gente que no sabía que era chica, gente que estaba diciendo eres hermosa, gente que le estaba mandando fotos incómodas por privado. Pasó de todo. Pasó absolutamente todo. Entonces Fer le está diciendo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Eso es el contexto. Hola chat de Jorge. Sí, vosotros. Sí, os estoy viendo. Os estoy hablando a vosotros. O sea, vosotros venís... Mucho. Vosotros venís a mi chat y me ponéis a hablar de una tía que se llama Sasha Gray y yo sin saber quién es. Y luego la miro y es una actriz porno. Y entonces luego le estaba yo diciendo bueno, y hablando de gente guapa vamos al chat de Jorge. Todo aquí muy normal. Y entonces en tu chat se ponen a escribir que yo estoy hablando de esta señora cuando el tema lo han sacado ellos para ponerte nervioso. ¿A qué estoy jugando chat? No, no, no. Es que están desatados. Están desatados. De hecho yo tengo otro amigo que cumplía en septiembre también. Si en esa época hay mucha gente, ¿eh? ¿De cuándo es? A ver, nueve meses atrás. Nueve meses atrás. Del frío. Del frío. Exactamente. Son niños. Exactamente. De ahí. Uy, el año nuevo. No sabemos qué va a pasar. Pues vamos a empezarlo bien. Además hace frío porque además las mujeres nos ponemos vestidos minis en Nochevieja que están cayendo la pelada siempre. Entonces llegamos congeladas y es como ¡Ay, arrímate! ¿Qué hace frío? Y todo acaba pues eso, en septiembre todos los cumpleaños. 30 personas en mi primer streaming. ¿Qué hacían 30 personas ahí? Y mi hermano me hizo una raid de cientos de personas. No sé si fue exactamente ese día o fue de los primeros y fue como ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis aquí fuera? Y de eso estaba. Mi cago en la leche seguro que tiene pruebas. De eso, ese vídeo no puede salir a la luz jamás. ¿Me has oído? De robota humana. Métete en la programación que ese vídeo lo puedes tirar a la basura y darle al punto de vaciar. ¿Vale? Gracias. No puede salir. Me has oído y si sale no voy a cabrear pero tú no sabes lo que es una Sonia cabreada porque nunca la habéis visto no tenéis ni idea. Pues una Sonia cabreada es por favor no queréis conocerla. Así que borra ese vídeo. Hay una chica que se llama Sonia Amat ¿Sabes quién es? Lo has puesto no Amat A-M-A-T Es que en mi página web me pone de dónde viene la gente normalmente normalmente viene en dirección que ponen la dirección y entran ¿no? Pero si tú llegas a través de Google porque has buscado mi nombre en Google te pones lo que han buscado para llegar hasta ti. Google Analytics tío lo sabe todo de todo el mundo. Pues la mayoría de la gente ha llegado a mi página web porque estaban buscando a Sonia Amat y yo digo con tremenda decepción se han llevado. ¿Te imaginas? Amat eso era Amat que es como me han confundido varias veces ya y la gente me dice oye ¿y tú eres esta? Y yo claro en tus sueños más húmedos chaval y la ha salido muy bien mira ese chulo del culo Dorian Crack me gusta mucho es muy muy chulo yo me atrevo a decir que a lo mejor la longitud del fémur es corta en proporción a el resto y te digo porque el fémur es el hueso más largo del cuerpo y me da la impresión de que fíjate este hueso es muy largo y no hay tanta diferencia yo la alargaría un poco más la rodilla un poco más las penas y eso es lo único que te puedo decir porque está muy muy bien que la mano la has sombreado que te mueres de bien amo esos nudillos amo esos tendones la transparencia te voy a decir una cosa cuando una prenda sea transparente tienes que oscurecer un poco más mira milagros te ha quedado genial te ha dado tiempo a colorearlo y todo sea muy guay ahora quiero que el pelo me lo hagas con un pincel que no sea blando que sea tú con la presión de la pluma tensando y haciendo cada mechón ¿vale? la tela falla un poco pero es que la gase es muy difícil de jugar de dibujar porque va a su bola va un poco a su bola no tiene peso es difícil de dibujar bueno a ver me falta me falta un poco de línea pero mira los colores están quedando muy bien me gustan mucho la composición está genial ¿y sabes lo bonito que es ver que alguien sombrea con un rojo violeta y las luces tiran a amarillo? eso es precioso esta forma la he entendido perfectamente esta forma de aquí que hace así y luego esto sale aparte lo ha pillado al vuelo y luego la forma del escorzo de este brazo que es tan complicado cuando está en esta posición es tan complicado hacer esta curva de aquí intenta darle la vuelta al dibujo y pintar al revés un poco para que empieces a ver un poco mejor los planos porque tú de más o menos proporciones lo controlas pero aquí la luz te ha fallado darle la vuelta al dibujo y dibujar del revés un ratito es guapísima es una belleza dark elf un 10 matrícula de honor qué maravilla la mano esta sale un poco pocha hay que intentar estructurar un poco en el boceto porque cuando vayamos con la línea no la liemos yo he tenido que de hecho volver atrás estaba con la línea y digo no sé si lo veo claro voy a bocetarlo otra vez y así yo veo aquí que el papel ha dicho me muero ahí te quedas está bien hay que darle caña a esta mano esta mano quiero que me la bocetes otra vez las dos aparte a ver si consigue mejorarla un poco solo se consigue mejorar estas cosas haciéndolo una y otra vez y ya está pero la cara está perfecta y que que bien te ha quedado mira la sombra del brazo te ha fallado en algo no sé muy bien en qué porque es que es muy difícil es que no sé ni explicarlo todo el apoyo al canal se agradece mucho y hoy habéis sido un montón y no hay suficientes palabras de agradecimiento gracias por haber estado aquí conmigo sois geniales nos vemos el domingo adiós chicos nos vemos en otra y Gracias por ver el video.